A 27 días de que inicie la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, integrantes de la Selección Mexicana de Fútbol continuaron con la preparación a fin de lograr un lugar en la lista final. Los convocados son 28, 3 porteros, 9 defensas, 8 medios, 8 delanteros, al final los seleccionados serán 23. Sabemos que estamos expuestos a este tipo de situaciones, de eso mismo que el profesor Osorio tomara esa determinación de citar a 28 jugadores, tomando en cuenta a los jugadores que están lesionados y sabiendo que, como bien lo dices, han sido jugadores que regularmente han formado parte del proceso del profesor Osorio y que han sido jugadores muy importantes, jugadores claves. Hay un gran ambiente, se está trabajando muy intensamente. Ahora somos 10 u 11, si no me equivoco, los que estamos trabajando, pero bueno, ya estamos pensando en lo que viene en pocas semanas, que es la Copa del Mundo y bueno, muy contentos y conscientes del compromiso que tenemos. Este jueves, José de Jesús Corona, Jürgen Dam, Hugo Ayala, Javier Aquino, Jesús Molina, Osvaldo Alaniz, Jesús Gallardo, Rafael Márquez, Erick Gutiérrez e Irvin Lozano, son los preseleccionados que se dieron cita en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Rafael Márquez es una pieza importante en el equipo. Los liderazgo, experiencia, compañerismo, yo creo que sabemos todos de su trayectoria, de la calidad, de la capacidad de Rafael Márquez, que primeramente como persona es un excelente tipo que siempre trata de ayudar al compañero y como jugador pues me sobran los halagos para él. Un profesional en la extensión de la palabra, le viene muy bien a la selección y qué bueno que en esta última convocatoria esté con nosotros. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.